La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca se permite informar que en cumplimiento del plan de priorización establecido por el señor Fiscal General de la Nación, sean judicializados personas por delitos informáticos en el Departamento de Arauca. El primer caso se trata de un servidor público al servicio del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, quien tenía acceso al sistema informático donde se expendían las guías de movilización. Esta persona expidió 11 guías de forma fraudulenta, al parecer, para favorecer el contrabando de ganado o el abigeato. Una vez conocido el hecho, se realizó la investigación criminal, esta persona fue capturada y se le imputó el delito de acceso abusivo a los sistemas informáticos agravados, teniendo en cuenta que se trata de un sistema al servicio público. Igualmente, se solicitó la correspondiente medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue ordenada por el juez de garantías. El segundo caso lo tenemos en un establecimiento de comercio donde un empleado, aprovechándose de que tenía acceso a los sistemas de información, especialmente a los sistemas de facturación, en las horas de la noche, en los meses de marzo y abril, aprovechó para ingresar al sistema de información y eliminar facturas por alrededor de 30 millones de pesos. Con base en ello, se realizó la investigación criminal, se capturó a esta persona e igualmente se le imputó el delito de acceso abusivo a sistemas informáticos en concurso, con hurto a través de sistemas informáticos. Con base en esta información, también se solicitó la medida de aseguramiento de detención preventiva, en la cual el señor juez de garantías decidió imponerle medidas de aseguramiento del establecimiento carcelario. Así las cosas, la dirección seccional de fiscalías sigue hablando con resultados.